Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, bueno aquí como siempre madrugando a estar con ustedes en este escenario donde es mucho lo que se puede aprender. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de este portal educativo www.info-yayatec.cf, una web docencial donde usted podrá encontrar todos los recursos necesarios, contundentes, empoderativos para ganar más confianza y más camino hacia una estupenda libertad financiera. Esto con relación a Microsoft Access Web. Vamos a empezar aquí con este video cuyo título es el BetProject 2, el 073 AJ11MO y tiene que ver con la inspección de formularios, donde AJ viene siendo ajustes y seguimos retomando acá esta, bueno esta parte que tiene que ver con mejorar notablemente este aplicativo de BetProject que con el llevamos ya buen tiempo, ¿no? trabajando. Bien, entonces vamos a empezar. Ustedes recuerden que estamos en este video que es el número 073, acuérdense de eso, 073 AJ11MO, ¿listo? Entonces estamos en el módulo de procesos y vamos a continuar con la construcción de todo lo que es el sistema para inspección de los formularios. Cuando nos referimos a la inspección de formularios, quiero decir que es conocer, por ejemplo, cuándo se crearon, es conocer cuándo se modificaron, es conocer qué se hizo el día de hoy o qué se hizo el día de ayer o qué se hizo qué día o qué se hizo en qué periodo, ya bien sea en cuanto a crear o ya bien sea en cuanto a modificar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos aquí a retomar nuestro aplicativo. BetProject 2, nuestro BetProject, ¿listo? Ahí está. En el video anterior, en el número 72, bueno, no lo he hecho aún, pero lo voy a hacer ahorita en un momentico, estaré colocando una copia de la base de datos de BetProject, hasta dónde vamos, bueno, así que no se vayan a preocupar y todo eso. De todos modos, lo importante primero es mirar el video, madurar un poquito, pero tranquilo que yo les estaré montando ese video ahí en ese elemento. Bueno, bien, entonces acá vamos a iniciar. ¿Listo? Una vez estamos dentro, entonces aquí en procesos vamos a ir aquí donde dice activar botones opción y vamos aquí, vamos a establecer el ribón para poder trabajar. Entonces, para eso la clave es dar mape, ¿listo? Ya está. Entonces, ¿cuál es la intención acá? En donde dice listar objetos de aplicación, aquí es continuar con este espacio que es la inspección de formularios, ¿bien? Entonces vamos aquí a hacer un clic derecho, vamos a decirle revista diseño, aquí cerramos esta parte, aquí también cerramos para dejar simplemente este que está ahí. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero es mostrar pues cuáles son los elementos que requerimos para poder trabajar lo que corresponde a la inspección de formularios. Para este caso, aquí en el panel de navegación vamos a escribir el término listar, ¿de acuerdo? Listar. Los elementos para lo que tiene que ver con la inspección de formularios consiste en que realizamos un formulario, aquí por ejemplo tenemos el formulario que se llama FRN-Listar-Formularios. Hacemos un clic derecho acá, vista diseño. Entonces, este es el tipo de formulario con el que vamos a trabajar. ¿Cuál es la finalidad de este formulario? Bueno, la número uno, que a través del proceso de creación podamos conocer por la fecha única el día que exactamente se hizo ese formulario. Igualmente también definirlo por un periodo, o sea, de qué fecha a qué fecha. En el caso de la modificación o cambios, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿tenemos cuántos estados? Tenemos cuatro partes aquí y debemos de contar con un botón para poder recurrir a la limpieza de esos valores que guardan en esas variables públicas. ¿Listo? Las variables públicas, como sus funciones públicas, son elementos que se deben de almacenar en el módulo. Entonces, para eso, aquí vamos a mirar el módulo de públicas. Vamos a escribir aquí pública. Entonces, en el módulo de públicas deben haber unas variables importantes para la ejecución de este proceso. Entonces, ¿estas cuáles son? Vamos aquí a mirar. Las tengo aquí reportaditas al final. Entonces, ya habíamos visto, acá yo voy a hacer como un espacio para que ustedes la tengan presente. Entonces, acá tenemos, las variables son vp fecha for asDate, o sea, quiere decir que su tipo de dato es fecha. ¿Por qué fecha? Porque simplemente en la tabla mSysObject existe una columna que es tipo dato fecha, pero allá se maneja la fecha y la hora. Pero nosotros necesitamos solo extraer la fecha, la hora no. Entonces, para eso, guardamos nuestro valor a indicar como un valor fecha, para que contrarreste cuando en el objeto clase de consulta selección se esté buscando. Entonces, tope H haya ese dato y lo pueda exhibir en pantalla. Entonces, ese es el primero, vp fecha for, y luego viene vp fecha for 1. Entonces, for es la he creado y for 1 de la he modificado. Luego viene el vp fecha query, vp fecha query 1, vp fecha rep y vp fecha rep 1, ¿no? Pero entonces, ahorita en este momento, los que estamos por ahora entrando a conocer son los del formulario, los for. Bueno, entonces, también debemos de contar con lo siguiente. Dos variables públicas, una para fecha inicial, una para fecha fin, y otra para fecha inicial, fecha fin de la primera de creación y la segunda de modificación, por dice form y la otra dice form 1, ¿no? Entonces, aquí sería así, public vp fecha in form as date, y public vp fecha fin form as date. Entonces, estos dos elementos corresponden al periodo. Cuando buscamos esos formularios según la creación, por periodo. Y este otro, public vp fecha in form 1, y public vp fecha fin form 1 as date. Esto es para cuando hablamos de la modificación de esos formularios. Bueno, punto aparte. Adicionalmente a eso, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por esos 6 tenemos que manejar lo que es la función pública. Entonces, la función pública la tengo por aquí abajo. Entonces, vamos a mirar la función pública. Entonces, acá, después de letras, tenemos la función pública. Entonces, para el primero, entonces dice, public fun lvp fecha fin form. Abre paréntesis, cierra paréntesis, as date, y luego en otra línea, lvp fecha fin igual vp fecha fin en function. Ahí termina esa primera parte. Y luego sigue la de public function lpv fecha fin 1, abre paréntesis, cierra paréntesis, as date, y luego en otra línea, lvp fecha fin 1, igual vp fecha fin 1, y después en function. Bueno, entonces, ahí está. Pero, también, tenemos que hacer la de ini y la del fin, o sea, la de inicial y la de final. Entonces, acá dice, public function lvp fecha fin 1, abre paréntesis, cierra paréntesis, as date, en otra línea, lvp fecha fin 1, lvp fecha fin 1, igual vp fecha fin, perdón, vp fecha fin 1, y en otra en function. Luego sigue, public function lvp fecha fin 1, abre paréntesis, cierra paréntesis, as date, en otra línea, lvp fecha fin 1, igual vp fecha fin 1, y luego en function. Para las del 1, entonces, te diría, public function lv fecha fin 1, abre paréntesis, cierra paréntesis, as date, y luego seguiría en otra línea, lvp fecha fin 1, igual vp fecha fin 1, en function. Y luego, public function lv fecha fin 1, abre paréntesis, cierra paréntesis, as date, en otra línea, lv fecha fin 1, igual vp fecha fin 1, en function. Punto. Entonces, es importante tener declaradas en el módulo existentes, decretadas, esas funciones públicas como sus variables públicas, para que puedan ser ejecutadas posteriormente las variables públicas en el llamado del formulario y las funciones públicas en el objeto clase consulta, que corresponde a los formularios. Bueno, una vez que eso está presente, entonces, este FRM, raya al piso, listar formularios, lo instalamos en el botón de inspeccionar formularios. Entonces, FRM, listar, raya al piso, formularios, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, lo instalamos acá en este botón que dice inspeccionar formularios. Ahí, entonces, le decimos hoja de propiedades, le decimos aquí eventos, propiedad, hacer clic, ahí dice procedimiento de evento, entonces, ahí hacemos un clic. Y ahí, entonces, en este espacio vamos a escribir docmd.openfor, entre comillas, FRM, raya al piso, listar, raya al piso, formularios, comillas, y bueno, y ahí termina esa parte. De esta manera, entonces, ya está llamado ese espacio. Ahora, una vez que ya se encuentra instalado el procedimiento de evento en este botón llamado inspeccionar formularios, posteriormente, al cargarlo, entonces, va a visualizarse la ventana donde podremos trabajar el contexto de la inspección del formulario. Bueno, bueno, para eso, ahora, entonces, nuestra tarea será buscar el listar, ¿no es cierto? Acá, listar, vamos otra vez a listar, y vamos a buscar ese formulario, FRM, listar formularios, entonces, acá lo tenemos, entonces, lo vamos a editar, vamos a quedar a vista del diseño, entonces, ahí lo tenemos, entonces, el formulario como tal, tiene la finalidad siguiente, que en estos botones que se llaman independientes, ¿no es cierto? Acá, independiente, en este botón acá, simplemente, lo que vamos a hacer es, escribir el dato de la fecha, y al dar un enter, eso es lo que llamamos nosotros, después de actualizar, el provoca, la curso, el curso, de un procedimiento de evento. Ese procedimiento de evento, ¿cuál es? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, para este primer objeto, que tiene como nombre, SECÚNICA, ¿listo? Entonces, vamos aquí a mirar, en diseño, en la hoja de propiedades, vamos a ir aquí, donde dice procedimiento de evento, entonces, aquí, hacemos un clic, y entonces, ahí vamos a tomar lectura. Entonces, dice aquí, así, en PECÚNICA, aquí lo tenemos. Lo voy a seleccionar acá, para que lo puedan ver, ahí está. Listo, ok. Entonces, dice, PRIVATE SUB, PECÚNICA, RADIAL, PISO, ADAPTER, A, DEI, Abre, paréntesis, era, paréntesis. Dice, BPFECCHAFOR es igual a ME.FECÚNICA. En otra línea, dirá, 12MD.OPENFOR, Abre, comillas, FRM, RADIAL, PISO, LISTAR, FORMULARIO, RADIAL, PISO, 100, CERRA, comillas, y cuatro comas, y después, hace FOREAL, OLY. O sea, quiere decir que, la información que liste, solamente es para consultar más. No, hay, hay, necesidad, de modificar algo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a mirar ese, FRM, RADIAL, PISO, LISTAR, FORMULARIO, RADIAL, PISO, 100. Entonces, vamos a mirarlo. El número 100. Aquí está. Entonces, vamos a mirar. Ese formulario, entonces, tiene lo siguiente. Es un formulario, varios elementos, con una vista predeterminada que se llama formar, formulario continuo. Entonces, tiene aquí el título que dice, Inspección, formulario por fecha única, CREADOS. Total formulario. Entonces, hace una cuenta de las diferentes filas que tiene esa edición. Entonces, aquí, la idea es que, simplemente liste la información que proviene de una consulta de selección. Entonces, vamos a mirar, a través del origen de registro, cuál es esa consulta de selección. Entonces, vamos a observar a través del origen de registro. Para eso, es necesario que estemos ubicados en la sección formulario. Luego, pasamos a la hoja de propiedades y luego pasamos a la pestaña datos y allá, sobre la primera propiedad que dice origen de registro, aparece el nombre de la consulta de selección que se denomina QRY, RAYALPISO, LISTAR, FORMULARIO, RAYALPISO 100. Entonces, aquí, ya como tenemos presente eso, ahora vamos a conocer cuál es el contenido que tiene ese QRY, RAYALPISO, LISTAR, FORMULARIO, RAYALPISO 100. Vamos a mirarlo acá. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a editarlo. Entonces, aquí vamos a conocer algo muy interesante, amigo o amiga. Para eso, voy aquí a traer mi magnificador, una herramienta que yo tengo para poder magnificar o aumentar o hacer un zoom para que usted pueda en pantalla apreciar mucho mejor en detalle todo lo que se ha escrito en esta expresión. Ahí la tenemos. ¿Listo? Bueno, quiero aclarar que en este QRY, RAYALPISO, LISTAR, FORMULARIO, RAYALPISO 100, en el tablero se está trayendo la tabla. Es una tabla oculta que solamente se puede visualizar cuando usted entra a archivo, a opciones, entra a la parte que dice BASE DE DATOS ACTUAL. Entonces, allá va y busca donde dice el escenario de navegación, CARGA, y ahí entonces a la izquierda encontrará lo que dice mostrar ocultos. Usted lo tiene que marcar para que al cerrar se puedan visualizar esos elementos o esos objetos clase que están en la base de datos ocultos. Entre ellos está este que se llama MSIS OBJECT, que es el que tiene como tarea guardar todo lo que usted construye en la base de datos. Entonces, él le guarda a usted las tablas, los formularios, las consultas, los módulos, todos se lo guardan. Pero el detalle está ese en que para poder visualizar eso hay que reconocer unos códigos. Unos códigos por cuestión del tipo para poderlo definir. Entonces, para el caso de los formularios, acá el tipo es menos 32 7 68. Para que no se les vaya a olvidar. Menos 32 7 68. Si usted marca menos 32 7 68, podrá observar cuáles son los formularios que en ese momento están. Y tiene dos columnas, una columna que se llama Data Create y otra que se dice Data Update. ¿No es cierto? Entonces, en este momento estamos aquí mirando el Data Create. Pero, resulta que esa columna Data Create lo que hace es visualizar una fecha con hora. es decir, está definida la fecha con la hora. Pero, nosotros lo que queremos en este momento solo es observar la fecha. No queremos nada más. La hora, pues, es lo de menos, ¿no? Pero solamente la fecha. Pero para poder observar la fecha, entonces, toca recurrir a darle una conversión a ese dato buscando solamente extraer que es únicamente la fecha, lo que queremos visualizar. Para eso, entonces, recurrimos a unas funciones que tiene Access. Una se llama CFecha, otra se llama CLON y el NZ. Entonces, esas tres funciones lo que van a permitir es poder capturar de esa columna ese dato que está como fecha ahora en solo fecha para que así de esta manera nuestro formulario obviamente pueda funcionar correctamente. Bueno, entonces, yo lo tengo aquí y voy aquí a tocar mi magnificador para que lo podamos ver más de cerca. Ahí está. Entonces, acá lo tenemos, aquí dice Name, dice NSE Subject, entonces, aquí se visualizan todos los nombres de los formularios. ¿Por qué los formularios? Porque están bajo el tipo menos 32, 7, 68 según el criterio. Pero, lo más importante aquí es lo que vamos a escribir en el detalle para el campo que corresponde a Date Create, este que tenemos acá, Date Create. Entonces, para poderlo convertir en una fecha retirándole la hora, entonces, hacemos un pequeño titular que diga FECREAR, FECREAR, dos puntos, luego viene un espacio, luego viene una función que se llama CFECHA. ¿Qué es CFECHA? Es un elemento que convierte fechas. Entonces, acá decimos CFECHA. Abre paréntesis, C largo, es un número, entonces, lo que hace es como adaptarlo para que podamos ver la fecha. Y luego, abre paréntesis, NZ, por si llegara a ver algo vacío, pues igualmente también lo reporte. Abre paréntesis, abre corchetes, escribimos el nombre de la expresión, que en este caso es Date Create. Cierra corchete, punto y coma, cero. Esto es un cero, no es una O, es un cero. Cerramos tres paréntesis, entonces, un paréntesis para el NZ, un paréntesis para C largo y un paréntesis para C fecha. Y eso es todo. Entonces, esta es la manera como nosotros convertimos aquellas columnas o campos que tienen datos fecha, hora. ¿Sí? A veces le escriben fecha, hora. Entonces, introduce la fecha, introduce la hora. Pero, cuando usted quiere visualizar, pues no puede manejar la hora, sino solamente la fecha. Entonces, lo que hace es convertirlo en ese formato y que le quede como una fecha. Porque uno puede hacer otras cosas. Por ejemplo, uno podría decir, crear dos puntos espacio, format, abre paréntesis, nombre de la expresión, date, create, ¿no? Luego, punto y coma y entre comillas el formato que uno quiera asignar. Puede ser 103 o simplemente puede ser el formato que uno quiere crear, que es entre comillas, d, slas, m, slas, a, 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 ¿listo? Cierra comillas y cierra paréntesis. Pero ese, lo único que hace es, sí, muestra la fecha, pero está bajo el tipo dato texto corto. Pero eso no nos sirve. No nos sirve, ¿por qué? Porque si hay elementos que están repetidos, no, no, no va a funcionar. Así no va a funcionar la cosa. Entonces, el directo, el exacto, el perfecto para esta ocasión es ese que les estoy mostrando ahí para que lo tengan muy presente. Bueno, en la parte de abajo donde dice criterio pueden apreciar, dice el nombre de la función, lbp, fecha for, abre paréntesis y cierra paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa función cuyo tipo dato es fecha va a almacenar un dato fecha que es lo que usted produce en el formulario. ¿De acuerdo? En ese formulario. Entonces, ahí está. Entonces, ya como ya tenemos presente eso, vamos aquí a cerrar. Vamos aquí a cerrar. Y, entonces, ya tenemos la característica de lo que es la primera parte de la fecha única. Bueno, entonces, ahora vamos al concepto de cuando es por periodo. Entonces, aquí en el periodo tenemos dos cuadros de texto cuyo formato obviamente es una fecha, fecha corta para este y fecha corta para este. Si quiere usted le pone una máscara de entrada tanto a este como a este. igual también a este. Entonces, aquí en donde dice la fecha final, ahí es donde se va a generar el procedimiento de evento y ahí es donde vamos a llamar lo que queremos. Entonces, aquí donde dice diseño vamos a mirar en la hoja de propiedades, vamos a mirar en efectos, en eventos, donde dice después de actualizar, ahí dice procedimiento de evento y vamos a mirar que está anotado ahí. Bueno, aquí lo que hacemos es coger en fecfin y almacenar los dos valores que vienen de de la fecha ini y de la fecha fin. Entonces, aquí dice vp fecini font es igual a me.fecini y otra línea sería vp fecfin font igual a me.fecfin. Listo, una vez almacenadas esos dos valores de fechas en sus correspondientes variables públicas, procedemos a llamar el formulario 2MD OpenFor abre paréntesis abre comillas FRM radial piso listar formulario radial piso 101 y lo mismo, le damos una característica de única lectura no más. Bueno, entonces vamos a mirar el 101 como está. Entonces, el FRM radial piso listar formularios radial piso 101 clic derecho y vista y se entonces es el mismo pero con la diferencia que dice inspeccionar formularios por fecha periodo creadas entonces hace una cuenta total de registros y aquí pues básicamente lo que vamos a mirar es el origen del registro entonces vamos a ir aquí a hoja de propiedades estando en la sección de formulario vamos a datos y aquí entonces nos dice este es el QRY radial piso listar formularios radial piso 101 entonces que es lo que tenemos que hacer ahora mirar esa consulta de selección entonces la QRY radial piso listar formularios 101 entonces aquí vamos a decirle vista y se entonces acá vamos a apreciar que tenemos lo siguiente seguimos jugando con el mismo con el mismo tipo de formato que le definimos a la primera pero con una diferencia que nuestras funciones públicas van a trabajar aquí un término que es el entre entonces aquí vamos a mirarlo vamos a examinarlo ahí ahí está entonces acá seguimos con lo mismo pero con la diferencia de que en el criterio tenemos entonces un pequeño proceso donde definimos un entre o sea entre tal fecha y tal fecha solo muestra esa información entonces ponemos un mayor igual LB PFEK INIFOM listo seguidamente cerramos abrimos paréntesis cerramos paréntesis y luego decimos y luego menor igual LB PFEK INIFOM abre paréntesis y cerramos paréntesis entonces recordemos que tanto la primera como la segunda guardan fechas entonces la primera lo que va a hacer es guardar una fecha vamos a poner un ejemplo primero de enero del 2020 y 31 de agosto del 2020 entonces quiere decir que del primero o el 31 todo lo que haya ahí y todo lo que esté dentro de ese rango de fechas no más bueno entonces así queda entonces mayor igual el nombre de la función y menor igual el nombre de la función listo entonces ahí está ya prácticamente explicada esa parte que tiene que ver con lo que es lo que es el término del creado tanto para la fecha única como para los creados en la misma manera va a ser para el caso de los modificados pero para este caso el de los modificados entonces vamos a mirar aquí este se llama fecha única 1 entonces vamos a mirar aquí diseño hoja de propiedades eventos en donde dice después de actualizar vamos a mirar el procedimiento de evento entonces aquí aparece lo siguiente aquí en fecha fecha única 1 ya estamos refiriéndonos al de el modificado entonces vamos a la bp fecha form 1 igual a me punto fecha fec única 1 luego sigue 2md punto openfor entre comillas fdm raya al piso lista de formulario raya al piso 102 cierra comillas 4 comas seguidas y un estado de única lectura para que evitemos que se hagan cambios en esa información listo entonces vamos ahora a mirar ese formulario que es el 102 el fdm raya al piso listar formulario 102 entonces acá estamos en el diseño aquí lo tenemos entonces va a decir inspección formulario por fecha única cambios listo total de elementos que se encuentren con su respectivo nombre el día que se creó vamos a mirar el origen de registro entonces aquí hoja de propiedades datos en el origen de registro entonces dirá qr y raya al piso listar formularios raya al piso 102 entonces esto que significa que vamos a mirar ese formulario esa consulta qr y raya al piso listar formularios 102 clic derecho lista y c entonces aquí la tenemos acá la tenemos entonces aquí ya apreciamos el nombre de otro de otro campo ¿no? entonces este campo que tenemos acá eh muestra es el date update ya no es el date create sino el date update ¿no? y le hacemos lo mismo que le hicimos al date create fdmode dos puntos espacio c fecha abre paréntesis este largo abre paréntesis nz abre paréntesis y entre corchetes el nombre de la expresión date update punto y coma cero cierra paréntesis cierra paréntesis cierra paréntesis y aquí en el criterio mencionamos el nombre de la función pública que guarda ese valor que es una fecha lbp fecha for 1 y listo no más entonces ahí está entonces así como ya está este entonces ahora miremos lo que viene a pasar aquí con estos otros dos entonces acá ya es un periodo ¿no? entonces le vamos a entrar a una fecha inicial y una fecha final entonces en la fecha final miramos acá en el formato se llama fec fin 1 entonces aquí en el diseño la hoja de propiedades en eventos en la propiedad después de actualizar donde dice procedimientos de eventos abrimos y vamos a observar el contenido que tenemos en ese control entonces dice bpfecini form 1 igual a me punto fecini 1 y luego dice otra línea bpfecfin form 1 igual a me punto fecfin 1 y luego viene el llamado de un formulario 2md punto openfor abre comillas frm rayal piso lista de formularios rayal piso 103 coma 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 y luego hace for read all o sea para que tome única lectura ese formulario lo que está en el contenido vamos a mirar el 103 el 103 entonces aquí miramos el formulario 103 entonces este formulario 103 que es un formulario de varios elementos formulario continuo entonces encontramos inspección formularios por fecha periodo cambio entonces ahí tiene cuenta nombre tal y miramos el origen de registro entonces en el origen de registro dice cuerelle rayal piso listar formularios rayal piso 103 entonces miramos la consulta de selección cuerelle rayal piso listar formularios rayal piso 103 vista diseño entonces aquí lo que vamos a observar es los detalles correspondientes a la conversión de la fecha hora a fecha y simplemente en el criterio estipulamos un rango mayor igual nombre de la función en este caso lbpfec inifom1 abre paréntesis y reparentesis y menor igual lbpfec tin form1 abre paréntesis y reparentesis eso es todo listo entonces ya con esto tenemos suficiente para poder conocer en detalle los formularios por el grado de la fecha o de un periodo entonces aquí cerramos aquí vamos a salir de aquí desde aquí salimos ya y ya pues esta parte está explicada queda esta parte que es el botón que se llama limpiar valores fechas bueno hay gente que se estará preguntando si yo tengo una variable pública definida como date y tengo una función pública definida como date como hago yo para limpiar ese dato que está como un tipo de dato fecha bien aquí lo tenemos limpiar valores fechas entonces vamos a mirar aquí en diseño en la hoja de propiedades en eventos en el procedimiento de eventos de este botón como es que se limpia eso entonces usted lo único que hace simplemente es enunciar el nombre del control me.fec única y le da un valor que es igual bebe null date o ya lo vi bebe null date entonces ya a esto así a todas las fechas le pone eso entonces a fecha ini a fecha fin a fecha única uno a fec ini uno a fec ini fin uno a toda le pone bebe null date de esta manera limpiamos los valores que estén guardados en esos lugares ¿listo? en esos controles no más para que reinicie ¿no? para que queden otra vez como tal bueno entonces de esta manera sí pues ya queda explicado cómo es el manejo de la inspección de formulario ahora vamos a mirar cómo es su proceso de cargue ¿no? cómo cómo esta parte funciona bueno cerramos cerramos entonces ahora aquí vamos a ponerle panel inicial ahí está aquí listo cargamos entonces aquí entramos le cogemos aquí a Jiménez Carlos enter 1, 2, 3 1 listo bueno entonces acá en procesos vamos a entrar entonces cuando estamos entrando aquí a listar objetos aplicación si nosotros acá en donde dice objetos tenemos por ejemplo esto acá vamos a mover esto un poquito acá y digamos esto está así está cerrado ¿no? ¿cierto? ahí casi siempre las aplicaciones no tienen a la vista esta información que es el panel de navegación ¿no? que prácticamente se mantiene oculto con el propósito de poderla proteger hay que hacer siempre esa situación porque muchas veces hay personas que aparentemente quieren mostrar que saben algo de esto pero a la hora del té no saben y lo único que van a hacer es estropear otras veces esto se camufla como un saboteo para hacerle el daño a otra persona para sacarla del trabajo obviamente para éste quedarse con su trabajo entonces yo les doy a ustedes herramientas suficientes para que con todo esto aprendan en poder y se defiendan y no solo eso sino que también ganen bien para que no estén quejándose oh mire es que no no tenemos con qué trabajar no tenemos esto aquí lo otro en el mundo de la internet son muchas personas yo digo millones pero vamos a hablar de muchas personas que tienen conocimientos a nivel de access pero algunos no son tan no son tan abiertos a dar la información porque piensan que el mundo se les acabó y que se le pierderon las oportunidades y que ya no va a haber más y que no van a ganar y eso es mentira eso es tan falso si usted como personaje puede publicar un video mostrando sus habilidades sus destrezas su conocimiento en access créame amigo amiga que usted no va a perder al contrario va a ganar como estoy ganando yo yo aquí no estoy ganando por lo que me gana por lo que me paga youtube youtube paga una miserableza youtube es una gente que simplemente busca que muchas personas construyan videos y ellos van a ganar a través de usted youtube no le va a pagar a usted ni siquiera un dólar por algo que usted haga le paga son centavos eso se llaman limosnas realmente si usted está en el ejercicio de monetizar usted está monetizando por ejemplo durante dos años y en dos años si usted mucho se gana en dos años son apenas 82 dólares no se gana más para que le sirven a usted 82 dólares no le sirven para mucho a mi personalmente 82 dólares me sirven solamente para tres días no me sirve para más entonces tenaz entonces a donde yo voy a que usted simplemente aprenda esta herramienta a usarla empoderes en ella empiece a construir sus aplicaciones exhibalas en youtube y va a ver que muchas personas lo van a empezar a buscar a usted o a a la chica o al chico van a empezarlos a buscar y van a hablar con usted y van a concretar un negocio con usted y van a concretar un trabajo con usted y obviamente va a estar bien remunerado créanme que así va a ser por eso la razón de que aquí todo conocimiento no vale la pena que usted lo calle difúndalo es lo mejor que usted puede hacer porque al difundirlo usted está ganando adeptos usted está ganando suscriptores usted está ganando seguidores pero esos seguidores no todos son gente vaciada hay gente que tiene mucho dinero hay gente que muchas veces tiene tanto dinero que no sabe hacer no sabe qué hacer con el dinero hay personas que tienen necesidades y tienen el dinero pero no no se sienten como confiados en depositar eso en cualquier persona entonces ¿qué hacen? van y buscan a los mejores youtubers en la expresión de determinados artes como este y los llaman y así es de esta manera como usted va a tener su trabajo entonces solamente es cuestión de que usted dé un poco de sí mismo y afloje afloje libere no se quede con eso no hay que ser egoísta aflojar dar lo más que se pueda que el mismo destino se encargará también de darlo por algo dicen ahí en la palabra de Dios dice busca el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura es como curiosa la frase ¿no es cierto? busca el reino de los cielos uno piensa que buscar el reino de los cielos es pararse usted todo un día de rodillas ahí de rodillas a rezarle a Dios en una frase repetitiva para que se le dé las cosas creo que la cosa no es así la cosa es cuando usted dice buscar el reino de los cielos es busque usted ser busque usted la gracia en Dios para que las personas los humanos lo vean a usted lo enfoquen a usted entonces mientras usted está dando todo lo que pueda esa cantidad de humanos también van a dar un poquito a usted si yo logro conseguir 10 personas en un mes que me paguen lo que yo deseo estoy bien es más si consigo una o dos estoy bien pero si logro conseguir 10 estoy bien y yo conozco influenciadores conozco youtubers que se están ganando cifras tremendas se están ganando más dinero que lo que se gana un presidente de una república conozco gente que se puede ganar hasta 172 millones mensuales entonces ¿dónde está la traba? la traba está es en nosotros saquemos un poco de nosotros mismos de eso que tenemos adentro hay cosas muy buenas dentro de nosotros saquémoslas dejémoslas ver y el mundo sonreirá a nuestros pies bueno para terminar acá entonces voy a mostrarles en proceso cómo va la cosa entonces aquí tenemos ya aquí podemos aquí inspeccionar formular 3 si en este momento llego bueno ¿cuáles fueron los formularios que yo construí el día de ayer? por ejemplo vamos a poner el 0209 2020 al darle un enter entonces aquí me dice no, no hubo nada para ese día ¿correcto? vamos a mirar para el día 3 0309 2020 ahí nos mostró entonces esto que nos está mostrando es lo que yo hice el día de hoy prácticamente porque lo que hice el día de hoy fue en las horas de la madrugada después de la una de la mañana por eso aparece ahí por eso no aparece nada el día 2 pero bien limpio acá si en este momento yo quisiera decir ya al sistema bueno déjenme ver cuánto fue lo que yo hice entre el primero de enero del 2016 vamos a pensar así y el 31 de diciembre del 2017 tal vez me va a mostrar algo ahí está entonces me está diciendo que yo arranqué el día 17 de diciembre del 2017 con todo esto que está acá entonces empecé con la bitácora empecé con procesos con un contador con el menú principal con todo esto empecé eso fue lo que yo hice en esa época ¿no es cierto? en ese tiempo en ese año digámoslo así ahora limpio acá si en este momento yo dijera bueno ¿qué pasó entre el primero de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018? usted hizo 119 objetos en el año entonces ahí está todo lo de producto lo de personas lo de usuarios lo de servicios eso fue todo lo que usted hizo en ese año algo de ¿de qué más? de compras raza clínica laboratorio productos servicios y bueno no más o sea eso fue lo que usted hizo en ese año 119 formularios usted hizo en ese año en el 2018 vea si en este momento preguntamos bueno ¿qué hice yo entre el primero de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019? hice 31 objetos obviamente que en el 2019 yo trabajé mucho menos en ese proyecto porque tuve mucho trabajo tuve mucho trabajo y parte de todo ese trabajo que tuve es lo que estoy tratando de mostrar hoy en este video porque es de hecho que todo lo que usted aprende no lo va a aprender en un día ni en unos días ni en una semana ni en un mes ni en un año puede pasar tiempo para usted encontrarse con algo interesante para después hacer un buen video y mostrarle a usted grandes cosas que existen que se pueden hacer access es inmenso es grande tiene muchísimas cosas para hacer pero ¿qué falta ahí? que la gente tenga ese amor esa perseverancia esa paciencia esa virtud de perseverar el que persevera alcanza entonces esto es lo que tenemos el día 30 aquí tenemos 31 objetos en el 2019 entonces yo en el 2019 trabajé todo lo que fue el plano de las mascotas la historia las citas trabajé las consultas medicamentos y eso que todavía me faltan cosas todavía faltan cosas bueno ahora quiero conocer qué he hecho entre el 1 de enero del 2020 y lo que he hecho hasta el 3 hasta el día de hoy ¿no? o sea hasta el día 3 de septiembre del 2020 obviamente solamente he hecho 16 cosas he hablado de consultas de citas de formularios y de listar no he hablado de más eso ha sido todo lo que yo he hecho en este año solo 16 cosas bueno entonces eso prácticamente en cuanto a la parte de creación ahora si miramos en la parte de modificación para modificación entonces uno dice bueno el día el día por ejemplo el día 3 de septiembre del 2020 ¿qué tanto se modificó? 13 cosas se modificaron entonces se modificó procesos 1 ¿sí? y todo lo que tiene que ver con el proceso de listar ¿ok? y así por el estilo pero por ejemplo si en este momento yo quisiera oiga ¿qué he modificado entre el 1 de enero del 2020 y el 3 de septiembre del 2020 entonces aquí me dice ah usted ha modificado 109 cosas en esa época ¿sí? 109 cosas usted ha modificado citas consultas historia personas productos bitácoras servicios productos mascotas ¿sí? todo esto ha tenido mucho que ver con la parte de personas ¿ok? mascotas servicios y la parte de listar entonces ahí nos vamos dando cuenta de cómo están las cosas si en este momento yo quisiera saber bueno necesito saber entre el el primero de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2017 ¿qué se modificó? solo 8 cosas ¿sí ves? 8 cosas entre el primero de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018 o 32 o 32 cosas ¿listo? 32 cosas entre el primero de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019 35 cosas ¿sí ves? entonces vamos a darnos cuenta que realmente donde más hemos tenido mayor cantidad de trabajo ha sido en el 2020 ¿por qué en el 2020? porque sencillamente en los anteriores meses o años era muy poco lo que teníamos y ahorita tenemos mucho muchísimo si en este momento por ejemplo uno quisiera saber bueno en materia de creación ¿cuánto tenemos desde el primero de enero desde el 2017 hasta el 3 de septiembre del 2020? ahí entonces tenemos 184 formularios en total esta aplicación BetProject tiene 184 formularios en total ¿ve? ahí está eso es lo interesante de todo esto y así como es interesante lo más interesante es que usted puede conocer a diario que está moviéndose si usted tiene una persona en su fila de trabajadores en su línea de trabajadores en la primera línea de trabajadores a nivel de programación o a nivel del departamento de sistemas y estas personas están en el día fabricando formularios o están modificando formularios usted tiene la posibilidad de conocer cómo está el trabajo de las personas muchas veces uno critica a las personas porque piensa ah esta gente se le está pagando y no están haciendo absolutamente nada como dijo por ahí una ministra del interior llamada Alicia Arango el año pasado o tal vez este año fue que lo lo pronunció dijo es que a la gente se le deberían pagar por horas un ingeniero de sistemas debería pagársele como mucho dos horas ¿sí? entonces yo le pregunto a la a la a la ministra Alicia Arango digo bueno si usted piensa que en dos horas hacemos nosotros trabajo entonces vamos a empezar a mirar a ver en dos horas cuántos formularios usted hizo cuántas consultas usted hizo cuántos reportes usted hizo cuántas tablas usted hizo miren lo que nos encontramos acá esta herramienta que usted tiene acá que se llama inspeccionar le sirve para esta clase de cosas simplemente para darle valor al trabajo estamos en un tiempo en donde todos criticamos lo que está pasando con el decreto 1174 muchos no nos encontramos de acuerdo yo como empleado no me encuentro de acuerdo con el 1174 porque me priva de tener una pensión me priva de tener una seguridad social me priva de tener una ARL me priva de tener una mejoría en mi bienestar laboral y así como empleada o trabajadora de Colombia imagínense aproximadamente 50 millones de habitantes estamos estamos precarizados es que si de los 50 millones de habitantes que tiene Colombia alcanza más o menos vamos a pensar en cuentas gruesas un millón alcanza a estar súper muy súper bien porque tienen carro tienen casa tienen todo y el resto que son 49 millones ¿dónde quedan? esa es a la gente que está luchando por tener un mejor trabajo por tener dignidad en el trabajo porque nuestros gobernantes de turno no nos están dando dignidad en el trabajo es así y de sencillo por eso la razón de estos videos y exponer a ustedes estas herramientas para que se detiendan con ellas punto final bueno mis amigos y amigas eso ha sido todo entonces ahí ya les dejo la presentación esto ustedes lo pueden adaptar esto ustedes lo pueden adaptar a las bases de datos que quieran de lo que están construyendo y así de esta manera vamos a estar conociendo mejor el trabajo de las personas y vamos a humanizar más el trabajo vamos a darle función y vamos a darle más derecho a la gente porque lamentablemente criticamos cuando no tenemos unas buenas herramientas con las cuales medir las competencias de las personas las habilidades de las personas las destrezas de las personas entonces ya basta de eso y vamos a empezar a mejorar como pueblo mejorar como es mejorar instruyéndonos mejorar es educándonos mejorar es investigando mejorar es no comiendo entero mejorar es no siendo un ironóico es eso simplemente bueno entonces aquí terminamos este punto salimos de acá y quedo muy agradecida con cada uno de ustedes el que haya visto este video les recuerdo que en el video número 72 para los que no lo han mirado en el video número 72 ya está publicada la copia de la base de datos de B-Project 2 con todo lo que está hasta aquí ahí encontrarán ustedes toda la información de listar lo único que no está en este momento construido lo que corresponde a reportes y consultas pero vamos a llegar allá listo y poco a poco entre ustedes y mi persona iremos haciendo esa parte bueno bueno no es más ya ustedes saben que aquí Sandra Liliana Yaya Wiches está lista para poderles orientar asistir asesorar desarrollar hay gente que me busca porque muchas veces no tienen tiempo para ellos diseñar hay personas que se pueden gastar dos años diseñando una aplicación y no acaban y no es que tengan mucho puede ser poco pero son dos años yo me puedo gastar solamente un mes o dos meses haciendo mi trabajo pero un buen trabajo entonces lo que les quiero decir a ustedes es que aquí existe latente un talento humano listo disponible para trabajar con ustedes no importa en qué país usted esté si usted está en Guatemala si está en Nicaragua si está en Honduras en Puerto Rico si está en Haití si está en Cuba si está en Venezuela si está en España si está en Canadá si está en Estados Unidos en Europa en España en alguna parte del mundo alguien necesita un talento humano y acá estoy yo lista para poder trabajar con ustedes las personas que están fuera del país para poder pagar pagan a través de Western Union todo lo que necesitan es mi nombre Sandra Liliana Yaya Wilches mi país Colombia y eso es todo ustedes me mandan el tiquete con los 10 dígitos que le proporciona Western Union y con eso yo tengo para allá poder cobrar y en Colombia lo hacemos con Efecti Servientrega usted simplemente está en Bogotá está en Cúcuta está en Barranquilla está en Nariño está en Cali está en Medellín está en Neiva está en El Dolima está en Rizaralda donde sea simplemente va a una oficina de Servientrega hace el giro me notifica a mí por celular me manda el tiquete me dice mire Sandra ya se hizo el giro está el número de mi cédula que simplemente lo transmite a través de correo electrónico cuando ya formalizamos una relación laboral antes no entonces cuando formalizamos una relación laboral entonces yo le doy mis datos personales que son mi número de cédula mi nombre completo y la ciudad donde estoy y usted ya con esto hace el resto que es el pago y así nos vamos moviendo se pregunta usted bueno Sandra empezó con una relación laboral y cómo hace para llegarme todo eso si yo estoy allá aproximadamente a 500 kilómetros de ella cómo me hace llegar eso existen plataformas digitales yo utilizo aquí una plataforma digital que es Mega y a través de Mega yo ahí le construyo a usted su web en la cual es como un disco duro entonces en este disco duro que es una nube ahí yo le monto toda la información de lo que le voy preparando videos la base de datos por versiones todo eso se lo voy montando de esta manera usted al otro lado tiene la información para poderla descargar y nos comunicamos a través de correo electrónico ¿listo? eso es todo lo que hacemos lo importante es contar como una buena velocidad en internet pues para que la descarga sea más rápida tanto la subida como la bajada bueno no creo que es nada más entonces me despido de ustedes quedando muy agradecida con todo hasta pronto que tengan un buen día no creo que sea más rápida no creo que sea más rápida no creo que sea más rápida